Este jueves, en el acto oficial de conmemoración por el Día Mundial de la Alimentación, el responsable del Programa de Atención a Población Vulnerable del DIF Nacional, Carlos Prado Butrón, señaló que en el año se destinaron 8 millones de pesos para desayunos escolares. De igual modo, el funcionario federal agregó que esperan que en el 2017 no haya reducción en los apoyos. También indicó que diariamente distribuyen en todo el país 6.2 millones de desayunos escolares, el 50% fríos y el resto calientes. Prado Butrón apuntó que está en marcha el Registro Nacional de Peso y Talla, el cual se desarrolla en todo el país. De acuerdo con los datos arrojados sobre el estado de nutrición de las niñas y los niños de primaria, podría haber ajustes en las estrategias oficiales. El registro nacional de peso y talla, que se está levantando en todo el país, con el objetivo de evaluar el estado de nutrición de poco más de 14 millones de niñas y niñas como ustedes. Esto permitirá cubrir más o más, un poquito más, cerca de 100 mil centros educativos en todo el país. Esta información del registro permitirá construir un conjunto de datos que le permitirán a las autoridades de salud, de educación, del PIB, de formato y comunidad comunitaria, a todas aquellas dependencias del nivel federal, estatal y municipal, contar con información que permita conocer el estado de nutrición de todos y cada una de las niñas y niños que hoy usan el nivel primaria. Y esto nos va a permitir, como ya lo comentaba, a la Secretaría de Salud, poder llegar directamente con aquellos niños que estuvieron enamorados de nutrición, pero también nos va a permitir tener la certeza de que no le estamos dando un desayuno a un niño que hoy padecen algún problema de sobrepeso y desnutrición. Finalmente, comentó que al identificar a los niños en desnutrición, será posible destinar más atención y otorgarles los alimentos adecuados. Además, será factible orientar la información y los desayunos ya referidos para quienes tienen obesidad. Con información de Tlaoli Preciado e Imagen de Jopera, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos